Todo el mundo a la pizza jóvenes, bailando cumbia Cumbia jejeje, poro jejeje, zumbale, sabor, bacharaca Y va la cumbia, con el mazara Cumbia jejeje, zumbale, sabor, bacharaca Ahí pensé para el cabe El espa, ahí va el precio para las rojas Ahí va el tono, rana Ahí va la carna Esto es para chicos 13 Para el pole, con pitazo tombado Que suene Ahora el sonido de Vigilandia Ahí va toda la banda Ordi 12 Este pinche Martinsillo Tapa Se llama Para el ganas y el tío Para el cheo Este pachillo Con pitazo es la hermita Para el ganas y el tío Para el cheo Es de pachillo Uno que Hoy les subo perico Seis puntos Hoy con la cupa No somos de aquí ni de allá Pachecos 13 Pachecos 13 Pasamos Al Tony Al Mon Al Zondi Luego para Kirre Toda la banda que falta Pachecos 13 Zanfra Loca Si la van a cuatro Oro sabor Oro sabor Esa es la cupita Vaya que sabor para chiles Al Barabillas Tres puntos Para Samis Y Saúl Hasta el cohesillo Uno jejeje Esos seis puntos Para Salvatierra Para el tío de Islacho Te quiero que se encuentre Seis por ciento Seis puntos Venga la Ravalazo El Rey de la Raval Música Big Bob